Directivo de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural Aguas Cristalinas de la vereda Santa Elena Bajo y habitantes del entorno en el municipio de Barichara, dicen estar molestos con los destinos que va teniendo el proyecto de la empresa Canavida, pues reconocen que se han hecho socializaciones con algunos habitantes sobre la instalación de una empresa que producirá medicamentos. La comunidad comienza su malestar cuando en septiembre, comienzos de octubre del año pasado, aparece una máquina perforadora de pozos profundos y todo el mundo se asusta porque ustedes saben que el problema del agua en Barichara es un problema no de ahora sino de toda la vida y por supuesto es un problema que tenemos también en la vereda, nosotros nos surtimos de agua, todos los vecinos de aljibes, de nacimientos, de manantiales y la gente ve con preocupación que su agua para consumo humano se vea restringida. Es entonces cuando nos ponemos en contacto con la administración municipal, comenzamos a indagar por el proyecto, comenzamos a indagar por los permisos y de cierta manera ellos también comienzan a hacer socializaciones. En las socializaciones la comunidad de cierta manera se siente maltratada, vulnerada porque los argumentos que ellos dan son unos argumentos técnicos, nosotros no sabemos de tecnicismos, nosotros tenemos unos argumentos sociales y de cierta manera dicen que ellos pues no hablan con neófitos sino con profesionales. Según el directivo, acueductos de Cabrera se verán afectados. También habla de medidas de control sobre el área del proyecto donde hay vigilancia sobre el paso de transeúntes. Una ciudadana residente al área de Santa Elena dijo que si hoy no hay agua, en un futuro menos e indicó que se va a cambiar el ciclo de vida y sus costumbres. Si permitimos que esa empresa llegue y perfore pozos, dentro de 40 años la agua que está en nuestra superficie ya no la va a haber. Entonces tenemos esa opción, yo digo Dios y la naturaleza nos quiere tanto que esa agua que está embodegada bajo nuestros suelos va a ser para el sustento de nuestros hijos y de los hijos de ellos. Entonces si le permitimos a esa empresa que venga y perfore pozos profundos para un cultivo por favor de plantas, no. Yo digo luchemos, invito no solamente a la comunidad de mi vereda sino a mi municipio porque no solamente la vereda, nosotros nos vamos a ver afectadas. El daño que se va a hacer ambiental va a ser tremendo. Para este fin de semana hay una convocatoria. Le estamos haciendo la invitación a nuestro pueblo vecino también de Cabrera que con sus respectivas juntas de acueductos también nos van a apoyar. Y no solamente a Cabrera sino a nuestro municipio de Barichara en general y como lo mencioné anteriormente, a los pueblos vecinos también que nos acompañen para esta marcha.